Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Pérez Abreula Valle y soy violista de la Orquesta Sinfónica de Campeche. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo conforman los cuatro instrumentos de cuerda frotada de una orquesta sinfónica. ¿Pero cómo produce su sonido? Pues principalmente pasando el arco sobre las cuerdas. El violín y la viola comparten grandes similitudes, pero principalmente hay una diferencia, es el tamaño. La viola es más grande que el violín. Si observamos, vemos claramente, ¿verdad? La viola es un poquito más grande que el violín. Además, la viola tiene un sonido más grave, más profundo. ¿A qué se debe esto? A las cuerdas que tiene cada instrumento. Por ejemplo, el violín tiene las notas mi la re sol y la viola la re sol do. Y la tercera y última diferencia que hay entre el violín y la viola es la clave que utilizan. El violín utiliza la clave de sol y la viola la clave de do en tercera línea. Y es el único instrumento en la orquesta que utiliza esta clave. Y ahora quiero interpretarles un solo de la sección de violas de un danzón muy conocido, el danzón número dos de Arturo Márquez. Y es uno de mis favoritos. Gobierno de México Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Poder Ejecutivo del Estado de Campeche